El gallego ha descubierto una técnica Que es pintar a dos manos A dos manos para ir más rápido ¿Has visto? Así Acabamos echando hostias, tío Lástima que esta viga luego se va a tapar Porque es bonita para quedar así, tío ¿Sabes? Un color perfecto Perfecto para dejarlo que se viera, tío Pero bueno Impresionante Sí, señor Aquí estamos Vamos a intentar pasar la viga Haciendo zigzag Entre el andamio De un agujero al otro Hasta ir llegando al nivel De arriba Ahora el andamio está provisionalmente Para pasar la viga Una vez la tengamos Ahora ponemos el El andamio Paralelo A la pared Atado A los puntales Para máxima seguridad E intentaremos Porque esta viga pesa Más de 300 kilos Y para ponerla a su sitio Se necesitan un par de cojones, tío Vamos a ver Cómo lo hacemos Grabando Vamos allí Nosotros somos Nosotros que somos, tío Maricones o huevones Venga Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Venga 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 Párate en cojones ahí Venga 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 Ya estamos arriba Pero yo te decía, como te decía yo A ver, yo te decía RIN 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 Vamos a ver, estamos calientes Vamos que estamos calientes Vamos que estamos calientes Vamos que estamos calientes Ah, pues un poco más para allá, ¿no? Si, y para allá para ti Para mí Venga 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 Más abajo, tío Yo aguanto aquí Aguantas? Voy para allá Voy para allá Venga Vamos Porque lo hemos hecho mal No, está bien Está bien Ahora cuesta más, no sé por qué Claro, porque ahora Hay que poner esta más arriba, ¿eh? Sí, claro No muevas el que no cae, ¿no? Hombre, vamos a dejarlo un poco más para allá Venga, venga Yo levanto un poco, ¿eh? Venga Más Más, más Ya Vale Vale Venga 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 Somos maricones huevos Venga Venga Podemos No es bien fácil Quedado Dormigo Marco Ayúdame Socorro Si la veis Si estamos mal de la cabeza Venga Espera Espera Yo si me subo aquí Podemos subir aquí Claro a ver lo que iba a hacer espera, espera, no te muevas no te muevas a ver, espera, pero donde esta ahora? no, yo quiero meterlo para aqui tu espera, no te muevas tu espera, donde esta la vida? la voz esta la mas para aca no, no y nos montamos aqui ¿sabes? es un maricón venga espera que voy para ahi va 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 si un poco mas ahora para aqui espera va 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 no 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 pasa nada ahora si tu querias meterla para arriba? pero para allí, para allí, para allí si para allí si, para allí no no, aquí coño pero vamos a subir esta un pedraño mas es claro no, no así como estaba, yo con más fuerza así vale, tu si, pero a ver dale un poco para atrás puedes espérate para donde, para ti? y la metido por el soco pero yo desde aqui luego no puedo hacer fuerza para allá porque hay que estar más alto, sabes? con un poquito si, no? a ver voy a ponerme ahí, espérate no, no, ahí no puedes no, ahí no puedes, ahí no te suena y haces fuerza sentado? igual ahora lo veremos te tira para allá no, no, aquí no ponte como estabas quieres que vaya yo para ahí, hago más fuerza para ti? no, 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 venga venga, para arriba y ahora que? venga 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 espera un poco de la caca eh? si me ponen una caca ya no ya va aquí voy a meter la cuerda eh? voy a meter la cuerda esa ah si una monta al pilar, si si, pero a la pata claro pero ahora ya está arriba ahora ya no cae no, pero lo tenéis al pilar mira, este si lo puedo poner abajo eh? como va la cuerda está aquí amarrando así si se amarran mal ya está pero se acarga donde se mueve más eh? pero ahora vamos a poner esto aquí y yo puse que esté amarrado a ver bueno, va bien ahora vamos cojón la mente que somos? huevones o que? me cago en días no, ya aquí vamos esto no he subido por eso va a ser después pa ya ya vamos y esta mierda tío vamos un poquito mas un poco mas un poco mas un poco mas ahora ya no has subido mas de un lado mas ahora ya has preparado el terreno para mañana para mantener la foto en el si para mantener la foto en el esta arriba para mantener el peso venga se abre vamos a amarrar primero el lado eso es igual mañana es de semana arriba ya no cae ya no cae estoy yo contra la casa ahora ponemos esto ahora ponemos esta plataforma aqui y trabajamos una de 3 metros y esta variada esta variada si hubiese 5 metros si no tenias miedo y la técnica de los romanos y la paria se la paria ah si si siempre te reviento la comisión de la Catena la comisión de la Catena Santiago lo sabes voy a poner la pausa voy a poner la pausa si 8 minutos hemos tardado 8 minutos pues nada suscríbete dale like gracias por ver el video gracias 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 gracias